El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció por medio de un comunicado que demandará a Edward Snowden por la publicación de su libro autobiográfico, Vigilancia Permanente, que salió a la venta ayer en todo el mundo. Según el gobierno norteamericano, el libro viola los acuerdos de no divulgación que firmó con la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. Según la demanda, Snowden publicó su libro sin presentarlo a las agencias para su revisión previa a la publicación, en violación de sus obligaciones expresas en virtud de los acuerdos que firmó, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el martes. El comunicado del Departamento de Justicia norteamericano especifica que no intenta prohibir la venta del libro, sino que buscaría recuperar cualquier ganancia que Snowden obtenga de éste. La información de inteligencia debe proteger a nuestra nación, no proporcionar ganancias personales, dijo G. Zachary Terwilliger, abogado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Por su parte, el abogado de Snowden, Ben Wisner, dijo en un comunicado el martes que el libro no tiene ningún secreto del gobierno que no se haya publicado antes. El señor Snowden escribió este libro para continuar una conversación global sobre la vigilancia masiva y las sociedades libres que sus acciones ayudaron a inspirar, dijo Wisner. Vigilancia Permanente está publicado en México por Editorial Planeta.